Este domingo no se pierde en su programa El Ciudadano TV, el especial por el 30S. Estaremos acompañados por periodistas y ciudadanos quienes comparten sus puntos de vista y experiencias del día en que triunfó la democracia. Recuerden, nuestra cita es este domingo a las 13 horas 30 por Ecuador TV. Los esperamos.